hola youtubers aquí caslal habla bienvenidos una vez más al canal y vamos a seguir con nuestra aventura de diablo vale nos vamos a dedicar en este capítulo a limpiar el nivel 4 vale y lo único lo último que hicimos en el capítulo anterior fue matar al rey leoric quien esté siguiendo esta aventura secuestraron al al príncipe y el rey leoric es víctima de ese secuestro cayó en locura de acuerdo y bueno fue asesinado por por uno de sus guardias y en sus últimas palabras maldijo a a toda la corte de acuerdo los maldijo a la oscuridad y bueno parece ser que ha sido otra vez resucitado y hemos tenido que acabar con él vale vamos a ver si tenemos por aquí algo que vender vale no voy a resucitar por ejemplo una poción de sanación vale en desalación ya sabemos que no las queremos las runas tampoco ya hemos visto que no sirven para nada vale a ver cómo estamos vale esto también lo vamos a vender vale vamos a comprar pociones de mana muchas pociones de mana así así valdrá vale pues vamos a ir a ver a de carcaín a que nos identifique la ropa esa que tenemos ahí a ver si saliera buena y la pudiéramos utilizar vale a ver alta durabilidad pues nada a vendérsela a gris wall vale es que no nos dan prácticamente nada a reparar vale y a ver si tuviera algo que nos gustara para comprárselo una armadura de resistencia a todo 12% vale eso más adelante puede ser interesante porque más adelante nos van a empezar a tirar hechizos vale a ver nada un bastón para pegar nosotros no pegamos además no nos llega el dinero de modo que habrá que bajar así así como estamos de acuerdo vale vale también deciros que os tengo que corregir un apunte que dije en el en el primer episodio en el episodio de introducción y es que os dije que que aquí había más más misiones vale que había más misiones que en el modo jugador y es totalmente lo contrario de acuerdo hay más misiones en el modo jugador que en el modo multijugador lo que pasa que yo principalmente cogí este modo porque porque se puede farmear más más fácilmente de acuerdo los enemigos una vez que te sale y vuelves a crear la partida pues vuelven a aparecer que es la principal diferencia de de modo jugador que como vas guardando partida pues la partida es siempre la misma vale bueno pues como os he hecho en capítulos anteriores voy a buscar el nivel 4 y cuando llegue os aviso vale hasta ahora vale amigos pues ya estamos aquí listos para bajar al nivel 4 a ver que tipo de enemigos nos encontramos en este nivel como siempre a la entrada de cada nivel nos ponemos el mana shield vale pues nos vamos a encontrar a hombres cabra arqueros hombres cabra y esqueletos por el momento vale zombies también bueno nada nada de lo que nos tengamos que que preocupar vale como siempre investigamos todo a ver una maza mágica pues venga la cogemos vamos a ver estos tonos uy parecía muy calmadita desde por fuera esta habitación eh si si vale un libro de telequinesis un rollo de infravisión que ahora le enseñaré el hechizo vale demanda shield a ver si nos quedamos algo más por aquí no vale pues siguiente habitación a ver vale hemos venido por aquí pues por arriba vale aquí vale no hay problema bien pues bueno hasta el nivel 15 no vamos a volver a tener misiones vale misiones secundarias porque yo dije antes pero no os preocupéis que cuando termine la serie vale cuando matemos a a diablo y al boss de la expansión no os preocupéis que os haré un capítulo bueno un capítulo o dos vale subimos de nivel genial subiré un capítulo o dos o los que hagan falta para enseñaros todas las las misiones de las que se compone diablo vale todas las que no hayamos hecho bueno quizás haré tanto las que hayamos hecho como las que no hayamos hecho vale para quien no haya haya seguido la serie y quiera ver todas las misiones de diablo por si le quiere jugar y eso y no se quiere desvelar los secretos de la historia pues bueno haré tanto las misiones como ya digo como las que no vale a ver que por aquí por el suelo vale vamos a subir los puntitos de nivel ahora que estamos vale toda magia ni respirar siquiera vale a ver si podemos leer ya los libros vale podemos leer uno vale hemos matado ahora mismo un monstruo único a ver que nos ha dado bueno vamos a tomarnos esto aquí vale a ver vale un arco un arco mágico bueno pues nos vamos a sacar un una buena suma de dinero esperemos de ese arco porque los arcos suelen dar bastante dinero y bueno esto no lo habíamos visto nunca en los niveles superiores vale se trata de uno de los libros de lazarus vale vamos a leerlo a ver que nos dice take heed and bear witness to the truths that lie herein for they are the last legacy of the horadrum there is a war that rages on even now beyond the fields that we know between the utopian kingdoms of the high heavens and the chaotic pits of the burning hells this war is known as the great conflict and it has raged and burned longer than any of the stars in the sky neither side ever gain sway for long as the forces of light and darkness constantly vayan for control over all creation vale pues bueno estos libros que los escribió el el rezoobispo nos cuentan bueno cosas de la historia de diablo vale no son obligatorios abrirlos son están puestos por pura curiosidad pero bueno ya que están ahí pues os los voy a ofrecer vale os los voy a enseñar para que los veáis vale todo esto ya estaba limpio a ver por debajo vale abrigo el electrocutador bien a ver un hacha y un libro vale a ver cogemos el libro parece que aguantan a la electricidad vale pues cogemos este lo leemos y lo que vamos a hacer es coger este este hacha vale y vamos a subir a Tristan para identificarlo de acuerdo luego luego enseño estos otros hechizos que acabamos de coger venga como siempre vamos a ver a Caín vale este es bueno es un buen buen hacha este también es un buen arco y bueno nada una maza normalita pero si nos vamos a sacar bastante dinero vale casi 400 por el hacha fijaos ya que ya empezamos a vender cosas por 1300 vale genial y lo que vamos a hacer que no hemos hecho todavía es vamos a a visitar a a Wirt de acuerdo a ver si de esos tantos objetos que nos ofrece aleatoriamente nos sirve algo que que merezca la pena bueno y si nos merece la pena que nos alcance el dinero claro porque el tibio pide un pastón a veces por por las cosas vende cosas muy buenas pero a cambio también de mucha pasta vale le damos aquí a que tienes ahí de acuerdo y por 50 piezas de oro nos enseña una armadura fijaos que armadura armadura de de las estrellas 11 a todos los atributos vale es una armadura muy 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 buena que de hecho bueno se la voy a comprar si vale a ver 11.250 nosotros tenemos 16.000 vale la compramos vale fijaos que armadura vale esta era 5 de armadura y más 6 a la magia y esta es 8 de armadura y 11 a todo o sea no solo a magia sino que a todo vale nos lo ponemos y fijaos que que nos ha subido 5 puntos más a la magia vale así que podemos leer ya este libro de healing bueno pues muchas gracias will ya vendremos a visitarte más a menudo vale hemos hecho un buen trato es incluso más más recomendable hacerlo más venir más veces de acuerdo cada vez que se hace no sé se crea una una nueva bueno una nueva pantalla una nueva sí un nuevo juego vaya vale pues nada le vendemos esta la armadura que teníamos antes y a ver si necesitamos algo más bueno parece que no pues vamos a bajar abajo a ver si los libros que habíamos dejado para poder coger el hacha podemos leerlos ahora a ver este y este no pues todavía nos piden 148 a ver lo que tenemos 137 nos falta todavía bastante 11 puntos de acuerdo bueno pues vamos a coger el oro nos ponemos otra vez vale como nos hemos salido del nivel tenemos que volver a ponernos el mana shield vale ahora por aquí arriba nada pues venga para abajo a seguir más habitaciones con tomos pues venga vamos allá a ver otro tomo de healing que claro si acabamos de leer el anterior pues este obviamente no vamos a poder leerlo todavía vale pues bueno vamos a seguir vale vamos por aquí siguiendo la pared a ver que a ver si hay alguna habitación más por aquí bueno de hecho la hay vale y os voy a enseñar el hechizo de infravisión de acuerdo este de aquí bueno lo que hace el hechizo es que podemos ver a través de las paredes de acuerdo como podemos ver a los enemigos a través de las paredes vale fijaos veis que si los ponemos detrás de la pared los podemos seguir viendo veis pues de eso se trata el hechizo bueno el hechizo está bien está ahí pero no no le voy a utilizar nunca no porque para que si vamos a terminar descubriendo todo el mapa y vamos a vamos a encontrarnos con ellos a lo temprano con los enemigos vale así es que vale una de maná genial lo tenga a ver que nos espera aquí esta habitación nada animalito vale un rollo de búsqueda nada que merezca la pena vale aquí tenemos las escaleras ya y bueno vale los me cabra como siempre huyendo estos ya no son los esqueletos que nos disparaban antes ya como veis corren más y huyen ya no se quedan ahí disparando a que nosotros lleguemos y les matemos sino que ya huyen de nosotros se ponen a salvo y y vuelven a disparar ¿veis? con ellos a ver cual es este a ver que mira chuletilla glowing 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 a ver bueno pues no la tengo aquí vale porque solamente lo tengo del del diablo normal así es que como no sabemos no nos arriesgamos en el próximo capítulo ya tendré la hoja con los hechizos también de de la expansión así como no sabemos lo que es no nos arriesgamos para no hacernos mal el personaje y venga seguimos descubriendo el resto del mapa vale siempre teniendo en cuenta que tengamos el mana por encima de la mitad ya que utilizamos el mana como como vida y como recurso para los hechizos y venga todos muertos ya nos tiene que quedar poco poco para descubrir todo el mapa vale ahora nos están dando poquito dinero porque estamos en los primeros niveles pero a medida de que bajamos en la catedral os vais a dar cuenta de que el dinero vale cuidado que vengan poco a poco ellos vale 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 también es bueno arrinconarlos de acuerdo si arrinconamos no van a tener escapatoria así que no van a a huir de nosotros y a ver voy a ver el resto del mapa si está ya bueno aquí nos queda todavía un poco vale y el resto ya está está hecho así es que vamos a patearnos el mapa para ir para allá y poner fin a este nivel como veis no nos está costando tampoco nada porque tenemos un buen equipo y más con la con la armadura que hemos conseguido en este en este episodio pues más aún porque por ejemplo nos da la destreza que nos ayuda que nos ayuda aparte de de tener más armadura si alguna vez pegamos cosa que no hacemos pero bueno alguna vez pegamos con el bastón para que fallemos menos golpes vale una armadura blanca pues no la queremos y a ver más hombre cabra vale ahí se la vamos a matar con fuego ahí puntería perfecta vale una más vamos a cambiarnos porque aquí hay varios enemigos y 50 puestos vale una buena carga de hechizos sigue muriendo por el enemigo al fondo a ver este zombie vale bueno ven vale vale parece que sigue muriendo por aquí enemigos al fondo a ver hacemos esta habitación por aquí una de hechizos y bastará para terminar con ellos vale bueno nos hemos quedado sin pociones de maná ahora que veo nos quedan unas cuantas pero tampoco me gusta mucho y menos siendo un mago ir sin pociones de maná pero bueno como es final del capítulo ya que queda poco nos vamos a arriesgar pero no debería vale aquí vemos a ver bueno vamos a poner esta pocina aquí y vamos a hacer espacio para coger ese casco cogemos el casco no tengo ningún rollo de identificar no vale pues nada os voy a enseñar ahora lo que es el lightning si bueno el lightning si yo creo que le tengo vale si bueno entonces nada porque ya lo habré enseñado seguramente en un capítulo anterior vale hay que salir marejos vale por aquí nada fijaos que el mapa es más grande que el lightning anterior una trampa de fuego nada no nos hizo apenas daño vale y esta es la última habitación del nivel abrimos como siempre todo de acuerdo así es que nada esto ha sido esto ha sido todo como siempre llegaré a las escaleras para bajar al nivel 5 y lo dejaremos ahí vale bueno os voy a bajar al nivel 5 pero para que veáis que que no van a ser ya la catedral de acuerdo os voy a enseñar el aspecto que va a tener el próximo nivel vale sinestro verdad bueno chicos pues lo vamos a dejar aquí muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo episodio un saludo hasta luego un saludo Gracias por ver el video.